Otra, otra La moroncha correntina Del pueblo murucuyá Envuelta en la soledad Voy galopando constante Enchido mi pecho amante Por el ansia de llegar Ella me dijo al jurar Con ternura y devoción No desdeñes mi pasión Que marchitarás mi vida Soy la sumisa cautiva De tu gancho corazón Y me borrando distancia Hacia el edén de mi amor La noche con su rumo Me lleva al pie de tu reja Para decirte mis quejas Que en mucho mi desconsuelo Y las estrellas del cielo Perforan negro capuz Pintando un pelo de luz En la cinta de tu pelo 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 Unos dicen que es leyenda Otro es un cuento no más Por haber sido una historia De esas que suelen pasar Ella se fue en la creciente Del arroyo y el tacorajo Y él la llama día y noche Llorando como el carajo Yo también Yo también perdí mi guaina Y muchito la lloré Martirio del alma mía Una cosa que tiene el querer Entonces llevo una herida Que sangra en el chamamé Cuando llora la cordeona Igual que la itaja ser Le pregunté a un aromito Por si no te vio pasar Abrió su jaula amarilla Y me soltó un cardenal Un cardenal colorado Alma de la espinilla Igual que yo enamorado Cantaba por no llorar Te busqué por cielo y tierra Como un loco te busqué Hasta que un día la piedra Me contó su padecer De Valdés la andas buscando Se fue para no volver Si porque la estoy llorando Me llaman y tajasé Su triste llanto morado Le ofreció el jacarandá Sus lágrimas coloradas Quiso ofrestarle el ceibal Pero yo que llevo adentro Un corazón de sorzal Dije que mi esperanzado Cantándola y de conchar Le pregunté a la escalandria Si no te vieron pasar El monte apagó su canto Y el viento no quiso hablar Por suerte quedó en el aire Olor a niñorupá Y en las guayas de tus pasos Floreció el caraguatá Te busqué por cielo y tierra Como loco te busqué Hasta que un día la piedra Me contó su padecer De Valdés la andas buscando Se fue para no volver Si porque la estoy llorando Te llaman y tajasé Quique Quique dice tantas cosas Y por decirlas Lo entiendo Ya que su cuella y sus manos Juegan acordes al viento Él habla Él habla del chamamé Como un soplido materno Que se grabó desde el vientre Que lo parió mercedeño Es cause Del miriñay Es un bombero Pueblero Tiene sangre correntina Tiene la magia del tiempo Quique Quique suelta alguna pena Quique se vuelve sereno Y un chamamé desatado Le anda trepando los dedos Santiago El bocha Ayer y dan ¡Muchas! ¡Muchas! A mis amigos les adeudo A mis amigos les adeudo la ternura ¡Muchas! 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 Se ha aferrado a su timón Por capitán Y timones Un corazón A mis amigos les adeudo la ternura A mis amigos les adeudo la ternura Y discutir alguna vez por tonterías A mis amigos les adeudo la ternura Y cuando me muera Mi devoción en un acorde de guitarra Y entre los versos olvidado de un poema Mi pobre alma incorregible de cigarras Un barco frágil es papel Parece a veces la amistad Pero jamás mueren con él La más violenta tempestad Porque ese barco de papel Viene aferrado a su timón Por capitán Y timones Un corazón Amigo mío Si esta copla Es como el viento A donde quieras escucharla Te reclamas Serás plural Porque lo exige el sentimiento Cuando se llevan los amigos En el alma Te reclamas Y timones ¡Gracias! Y meto mi mano en mi pecho y en los bolsillos del arco Busco y le busco ese verso que no sangró en mis palabras Compadre, quiero arrancarme de adentro de mis estrellas El chamame que te debo mezcla de grito y plegaria No sé por qué, pero el viento que en tus rodillas hablaba Me juega de vez en cuando como una mala pasada Y me envuelve como un poncho de lana cruda y nostalgia Y yo me siento coliche el cantor de tus madrugadas Musiquero que te fuiste por la senda azul del agua Corazón chapa mesero que te volviste calandria Aquí estamos tus amigos alados en la barranca Vente al remanso infinito con estas flores del alma Compadre, todos sabemos que el cielo es la inmensa casa de Dios Y de ustedes la gente resucitada Y es una fiesta sin fin en esa paz deseada Con eternos acordeones y celestiales guitarras Y allí sabemos que tan como quien goza y descansa Con el Yoni, con el Cito, con el Chango, Paniagua, el Yacaré El Gringo, el Michel, el Julián Con toda la muchachada Con toda la muchachada Que Dios lo tenga en su gloria En su red musiqueada Después de haber compartido los sueños y la distancia Yo sigo andando los rumbos de esta patria chica amada Y me duele el aramblado de la pobreza que avanza Y el viento de la miseria con el bolino que en diabla Compadre, yo sé que el bocha cuando pulsa su guitarra Y el Quique cuando se inclina Sobre el fuente que te extraña Sueña en vez de retornado Con el mechón en la cara En alguno de tus hijos Chabamecero del alma Musiquero que te fuiste con la senda azul del agua Corazón chabamecero Que te volviste calandria Aquí estamos tus amigos Parados en la barranca Frente al remanso infinito Con estas flores del alma Impresionante